¡Vamos a ser caballeros! ¡La gerencia! ¡Prende! ¡Yeah! ¡Los líderes! ¡Vamos a ser caballeros! Si tu cuerpo me pide un deseo, te lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo los viejos, tu el mundo pegó la rica Y yo quiero ir a la piel, bien pegada, a ver qué es, pa' la pared Por la lento, pam, 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 ahora es Si tu cuerpo me sigue, entramos en el juego Y si recuerdas, no lo tienes pa' el nuevo Echando eso para acá, humo y pa' allá, humo y pa' allá De nuevo, tengo una esquina a setearte, puedo besarte Baby, conmigo te llamo Te veo fronteando hace rato, tú me quieres dar un roce Y te suma el volumen pa' que la disco destroce ¿Por qué tú dices, baby? Papito, chulo, chulo Dígato baila como si estuviera en celo Me para los pelos, el trago con mucho hielo Y es que tiene ganas de escapar por la ventana Y baricea conmigo hasta por la mañana Todos saben que llegaron los poderes Se activa a las mujeres Se me pega bailando y dice que quiere Hicimos este perreo para que vueles Dime la tequila para que te rebeles Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo lo viejo Tu el mundo pegó la disco y lo teo Mírala bien, bien pegado Ahora es que es, pa' la pared Por la ventana, pam, pam, pam Ahora es Ahora es Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo lo viejo Tu el mundo pegó la disco y lo teo Mírala bien, bien pegado No es que es, pa' la pared Por la ventana, pam, pam, pam Ahora es Ahora es La receta que pone adicta a las mujeres Doble un yandel Tumbo el que produce solo Yeah Ay, experta de los químicos Rainer Y el cande La receta original Los idos los tuyos De regreso Lo que ustedes no hicieron en cinco años Nosotros lo vamos a hacer en seis meses Comiencen a gustar los días de vacaciones Uy Es muy duro La gerencia Somos unos duros, papi We should be young man We should be young man We should be young man We should be young man